el último y no menos importante de los servicios es cejas y labios perfectos en este look tú puedes crear unos unas cejas y unos labios que vayan de acuerdo a tu maquillaje no necesitas traer este smokey eyes o si puedes traer un look súper neutro y unos labios neutros puedes acudir a sephora y nosotros te lo creamos también recuerda que puedes conseguir cada uno de estos looks por separado enriqueciendo el maquillaje que llevas durante el día vamos a utilizar uno de mis productos favoritos para labios que se llama sugar lip treatment este es el hidratante que trae mi modelo que ayuda a reparar los labios quitar exceso de piel y dejarlos muy suaves para cuando aplicas el delineador sea perfecto y deslice muy bien revisamos si tiene un poco de exceso quitamos el exceso voy a rellenar todos los labios eso me va a crear un color y me va a ayudar a que los labios sean mucho más uniformes vamos a detallar muy bien el arco de cupido es una parte súper fundamental en el maquillaje de los labios y una vez aplicado el delineador vamos a utilizar este nuevo lip cream de Kat Von D que me fascina este color va perfecto con todos los tonos de piel y si tienes un look mucho más cargado en ojos puedes perfectamente complementarlo con este color sonríe un poco este es mucho más cremoso eso va a hacer que tus labios se vean mucho más precisos mucho menos líneas y tiene un color súper lindo que complementa al delineador que apliqué anteriormente para darle un toque final a los labios vamos a aplicar un poco de este gloss este es de Marc Jacobs y va a dar una textura mucho más lisa y mucho más luminosa unos labios simples no están en tendencia entonces trate de usar más de dos productos en ellos para que se nota cuánto esmero pusiste en maquillarte y como te digo si tienes dudas de alguno de estos pasos acude con nosotros para recrear este look todos los productos son exclusivos de Sephora entonces solamente acá los vas a conseguir y una vez que ya los labios están listos vamos a darle un poco de más marco al área de los ojos voy a utilizar este, este producto siento que para ustedes es muy cómodo es de Nustix es un alineador de ceja ustedes pueden utilizarlo de esta manera y hacer una línea muy precisa lo puedes utilizar de costado y puedes rellenar los vellitos o puedes utilizar solamente la punta y puedes hacer pequeños trazos lo mejor de esto es que viene por la parte de atrás ya su gel entonces ya tienes todos los pasos que necesitas para unas cejas waterproof porque este producto es waterproof también si tu mascara de pestaña no fuera waterproof puedes dar una capa súper ligera y el producto te va a durar mucho más tiempo entonces puedes mezclarlo cejas, ojos en una sola opción entonces voy a utilizar este que es un tono que se llama Ash Brown solamente para rellenar un poco los espacios ya ella tiene un maquillaje de ojos mucho más enfocado entonces vamos a hacer unas cejas mucho más naturales pero sí definidas lo que me encanta de este producto es que no necesitas una brocha para complementarlo si quieres unas cejas naturales si quieres unas cejas más dramáticas te recomiendo que la acompañes con una brocha inclinada para que te difumine el producto y puedas hacerlo mucho más, digamos, preciso es súper, súper portable se acomoda muy bien en la mano y te permite hacer los trazos necesarios para definir perfectamente bien tus cejas una vez que ya lograste el color que quieres o el efecto que tú quieres aplicamos un poco el gel para unir el producto si hay algún trazo que no queramos que aparezca puedes tenerlo en mente que al final con el gel lo puedes difuminar y listo el servicio de labios y ojos está terminado recuerda acudir a todos los Seforas pide estos servicios atrévete crea looks increíbles y lo mejor es que todo es exclusivo de nosotros muchas gracias